Yo soy Yuri Cervini y le tengo recomendaciones como curso de verano, diplomado y exposiciones aquí en la Agenda Nicolaita. Comenzamos con el curso de verano que organiza el Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva. Se realizará del 31 de julio al 18 de agosto en un horario de 8 a 14 horas. Este tendrá un descuento de inscripción para empleados y docentes universitarios, así que comunícate al 44-33-514508. Y a tan solo 15 minutos de nuestra capital moreliana se encuentra uno de los edificios más hermosos e históricos de nuestra universidad, es el Excomento de Tiripetí. Además de invitarte a caminar por sus pasillos y jardines, podrás apreciar las exposiciones Gráfica Retrospectiva de Samuel Díaz Gaona y Segunda Realidad. Esta es una exposición de Photo Collage. Ambas podrás disfrutarlas hasta el próximo 29 de agosto. Y la Facultad de Filosofía Samuel Ramos tiene abierta la convocatoria para realizar el diplomado Literatura Contemporánea Escrita por Mujeres, que se desarrollará de manera presencial y virtual del 18 de agosto al 1 de diciembre del presente año, bajo la coordinación de la doctora Adriana Sainz-Baladez y la maestra Nectly Rojas Iglesias. Para mayores informes deberás enviar un correo a la dirección que está en este momento en tu pantalla. Y les recuerdo que del 17 al 28 de julio la Universidad Michoacana estará en su periodo vacacional de verano. Así que tenemos una cita el próximo 4 de agosto para conocer eventos y recomendaciones que tiene la Universidad Michoacana para todos. Yo soy Yuri Servín desde el área de TV Nicolaita y felices vacaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.